hola hola mis amores hoy los saludo con un hermoso buenos días buenas tardes buenas noches espero que se encuentren espectacularmente bien hoy este videíto se los grabé ayer mi amor de la mejor manera alegre animada estaba emocionada en la cocina y yo haciendo patacones y con un sofrito de salchichi tomate y cebolla y los vídeos se me dañaron pero no es tarde mi amor hoy es ayer fue 8 hoy es 9 pero nuestro día es todos los días a todas a todas a todas las mujeres que me siguen por medio de este medio las que me siguen por instagram con muchas a muchas le escribí las que tenía así como visible busqué y busqué y les escribí la que me ha escrito obvio porque no me sé sus nombres y les di sus felicitaciones mis amores a cada una de ustedes feliz día de la mujer con esto no que por decir día de la mujer no quiero decir que solamente el día de la mujer sea uno no el día de la mujer son todos los días que se coja un día para conmemorarla sí pero nosotras somos todos los días porque todos los días nos levantamos todos los días nos miramos en el espejo todos los días nos vemos hermosas y preciosas y tenemos problemas de autoestima mi amor con ese espejo y diga yo soy una mujer hermosa yo soy una mujer empoderada yo puedo yo soy dios está en mí feliz día para todas mis hermosas rositas que sea dios en cada uno de sus corazones que sea dios enseñándolas todos los días amar a darse a los demás a entregarse a su familia pero principalmente a entregarse a ustedes amarse a ustedes que no solamente sea todo lo que está alrededor que no todo gire solamente en eso porque no te dejes a ti aparte entrega de también arreglate ponte bella ponte hermosa mi amor porque todas somos oro todas somos un diamante todas nos tenemos que pulir no hay mujer fea en realidad sino que les falta un toquecito no estoy diciendo que aquí seamos fea mis amores no porque por eso digo no hay mujer fea hay personas que dicen ay es que yo soy horrible no mi amor vea levántese peines y póngase linda así que en este día que fue ayer internacional de las mujeres les deseo a todos lo mejor del mundo y vamos a iniciar este videíto mostrándole un pequeño corto de lo que y ni cómo inició mi mamá en el cdi porque ya entró a trabajar y ella ha estado grabando mi amor le grabó un poquito se los voy a dejar también hice lo que fueron unos pataconcitos con salchicha pero es sí se lo voy a mostrar así rapidito por lo que el vídeo se me dañaron mi amor se me dañaron y les tengo una sorpresa así que no te vayas y quédate y bueno mis amores les había realizado el videíto de cómo se hacen los patacones de platanito mi amor porque una de ustedes una vez me preguntaron neni dinos cómo hacen los patacones pero como este celular ya me la está pelando volando pero ajá paciencia neni que todo llega no me les grabó los vídeos o sea todo se veía que estaba grabando bien cuando los voy a ver nada nada les rescate dejo esta parte me hizo lo que fueron unos patacón citos con un sudadito de salchicha tomate y cebolla lo que hago es poner el fuego a mitad pelar el plátano plátano macho y partir los en trocitos ponerlo a fuego medio y así los he hecho hasta que ya los vea amarillitos a que estén blanditos los saco y los machaco así como lo estoy machacando luego en el mismo fuego medio lo vuelvo a sofreír que queden bien tostaditos y les digo que esto les va a quedar qué deliciosura mi amor qué deliciosura para mí no hay mejor comida pequeñas comidas que esas lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor por esta parte les comparto un poco del trabajo que de mi mamá ella era maestra en el cdi donde cuidan los niños ahora se pasó a auxiliar porque ustedes saben que el año pasado tuvo índices de que le volviera a dar una parálisis mi amor entonces para evitar cogió un cargo menos la diferencia son 50 mil pesos menos pero ella está más tranquila ella aquí están organizando lo que son los papeles porque todavía no habían entrado los niños ya gracias a dios entraron y ella como ya no le toca la con no le corresponde organizar todo ese poco papeles ella las apoya a sus compañeras en lo que puede ellas mientras que están organizando unas cocinas otras revisan organizan y así se apoyan entre todas y por esta parte les dejo las pequeñas travesuras del manuel pero eso tenía que haberlo pensado antes ahora no puede llorar porque ya te hiciste eso ahora hay que motilarte quítate de todo ese poco de pelo y que quedes más pero y que baja y así te da pena pero iba entonces vaya así y como va a ir entonces y tú crees que la gorra te va a ocultar eso bueno aquí nos encontramos con el niño como se llama el niño manuel y miren lo que se acaba de hacer manuel muestranos manuel no lo pues no lo puedo creer y bueno mis amores también les cuento que aproximadamente llevo dos días en el banco encerrada mi amor buscando que me solucionen un pequeño problemita que se me presentó ya más adelante van a saber de qué es les digo que estaba tan desesperada que yo dije perdí las esperanzas pero no bueno mis amores aquí vamos nuevamente ya estoy cambiadita y vamos nuevamente al banco ustedes saben que ya fue ayer ya se los mostré pero ayer no me solucionaron todo hoy me tengo que que llevar unos fórmulas unos formularios llenarlos allá esperar una carta que ellos me van a dar para yo poderle enviar al banco directamente a su sucursual sucursal que es en bogotá que estrés en realidad pero bueno vamos porque de que cobramos cobrado mi amor y listo mi amor ahora el banco quedó solucionado ya se van a enterar por acá me encontraba en la universidad les presento el punto rojo porque punto rojo porque el punto de donde tú puedes llegar a donar sangre para esas personas que lo necesitan y hoy nos están celebrando lo que es el día de la mujer aquí me encontraba explicando bueno ya había explicado lo que era un taller y está esperando que lo terminaran que me dijeran como si la habían entendido lo que no entendía me preguntarán y estaba grabando a escondidas porque ustedes saben que no puedo grabar entonces les grabé ese pedacito para caja pero ya no les pude grabar más y aquí nos están dando una pequeña sobre la y bueno mi amor como después ya no teníamos nada que hacer que salimos de las clases esperar un buen rato nos pusimos a averiguar los jeans ese es el único que me quedó ese negrito es talla 20 pero me mató este que les voy a mostrar porque así es como el que quiero yo que sea como que de ese color y que sea eso que son botica ancha yo si me muero por un pantalón de eso pero lastimosamente ese no me quedo mírenlo como es muy bonito en realidad y bueno mis amores hermosos y preciosos luego de ver esa pequeña travesía porque no les pude grabar mucho les cuento y les comunico que por fin nos llegó mis amores nos llegó google adsense adivinen que es adivinen que es el código mi amor el código nos llegó nos llegó el código gracias a dios que está en el cielo en la tierra gracias a cada uno de sus apoyos a sus oraciones a que me colaboraron viendo una que otra propaganda por fin nos llegó el tan esperado cómo nos llegó no sé cómo llegó porque esta preciosura hermosa estaba dormida así cuando me levantó a la zona suena duro esa galleta aquí están ahora en comiendo galletitas me da pena que lo muestro imagínense que yo me levanté y bien el piso si tiradito estaba así tirado y yo leí así desde lejos no sé cómo lo vi porque si no si con gafas pero sin gafas mucho menos yo leí de google adsense lo que más me identifique es el lobo y yo dije pero si yo no yo no he impreso nada con humor que es en ese papel me acerqué y la mujer y el papel es de cartón y me llamó la atención de que aquí tenía un desprendible que ya lo había arrancado de recibido y me voy corriendo de ita para mí usted lo recibió no nada y yo creo que es el código que está esperando pero yo no sé dónde está el código porque leía por aquí leía por acá y resulta y pasa que venía los papelitos traían unas tirillas aquí pegadas y luego las tirillas de tiempo retire la parte lateral retire la parte no me acuerdo la otra parte y las idas cuando abrí quedé nos pagaron mis amores no nos llegó el código mis amores vuelve enseguida de inmediato de inmediato me fui al computador y se fue el código aprobado enseguida a la hora me llegan estos dos correos y qué dice su dinero ha sido consignado revise su cuenta bancaria cuánto me consignó youtube ahora se los digo bueno yo fui a mi cuentica bancaria en blanco 0.0 y yo cómo va a ser esto posible si ya dice que me consignaron qué pasó perdí la platica dije dentro de mí pero no mi amor no perdimos la plata la platica llamé el banco me dijeron que me tenía que acercar en dos días a la sede donde saqué la tarjeta yo me fui y me dicen muchachos no tienes que llamar a servicios internacionales y ellos inmediatamente te mandan un correo y a la hora ya tienes tu dinero bueno yo me vine de confiada ya me acá nuevamente a servicios internacionales y adivinen qué tienes que ir al banco que te den una carta de de como una carta una carta amiga de que si soy el cliente del banco y esto y lo otro y de genera cómo así si yo vengo del banco ya no me dijeron nada de esto no necesitamos eso para poderte mandar los formularios y ok me fui de nuevo para el banco cuando estoy en el banco nuevamente me dicen muchachos no amiga aquí nos damos esas cartas y bajan no cómo va a ser esto les digo que me entró esa tristeza y ese bajos y yo dije no señor yo de aquí no me muevo hasta que me solucione y llamé de nuevo a servicios internacionales estando ahí mismo en el banco y se la comuniqué al asesor que me había atendido y después me dijo ay sí amiga mi gerente es quien hace eso directamente siéntate bueno yo me senté llamó a la gerente la gerente le dijo que tenía que ir al siguiente a las ocho de la mañana para que la certificación se hiciera o sea saliera hasta que saliera la certificación bueno ya me vino un poco más tranquila pero si tenía la duda será que perdí la platica será que mi primer pago se fue voló y voló bueno y al día siguiente por fin y amor volví con un chupito y regresa el banquito cuando iba con el turno y me dio mucho amigo amiga de acércate me senté y me dijo no ya tenemos la casa comunica de tú misma con servicios internacionales me comunique estos formatos me los mandaron y yo tuve que llevar el precio para nada utilizar uno me hicieron cantar más pero cuando ya me comunico y enviamos la carta ya empezamos a ir al formulario porque se me tenía que ir a la gerente me llamó la gerente y hay un coger y me dijo ya todo está el mande los documentos el dinero efectivamente a la una de la tarde me pagaron le llevo el dinero gracias a dios mi amor me cayó de alimento el dedo bravo aquí está la barra pero no quieren salir ya 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 mucho mucho te guardaste a tu mamá yo le llevaste una galleta mi amor se acuerdan de las galletas griegas hoy tuve universidad y me tocó traerle el niño bueno resulta y pasa que youtube para que me pudiera a mí pagar tenía que pasar los 100 dólares para que youtube para que tú tienes que pasar 100 dólares y eso fue dios mío luchado pero lo logramos me pagó diciembre enero y febrero 100 dólares en esos tres meses fue lo que pude recolectar exacto y para el momento de que ellos me consignan me consignaron 100 dólares pero ellos quitan una parte obviamente lo que ellos se ganan y ya uno le envía lo que ya uno le corresponde ella está diciendo de decir cuánto me quitaron cuánto me dejaron pero gracias a dios llegaron que hice con este dinero mi amor si yo aparte lo que pasa es que mi universidad no es económica según y por ser económica no incluye muchas baterías y seminarios a los otros no toca pagarlo para yo poder proseguir con las prácticas que estoy haciendo y poder entrar a la opción de grado porque eso empieza desde este segundo semestre tenía que pagar un seminario que me salieron 200 y pico eso fue enseguida aparte también las vacunas que me colocaron para iniciar las prácticas también me tocó prestar el dinerito eso fue inmediatamente más pagando y también wifi mi amor porque estábamos trágico sin wifi en realidad que trabajar sin wifi es difícil porque no es lo mismo para el seminario para el seminario para las vacunas y ya ahí se fue la platicosa todo cayó así quedó desarticulo incluyendo las motos que me gasté y ahora sólo me falta que esté ajustando lo que es la para el dinero de las pruebas de caes que esas son tengo hasta el 14 para pagarlo y esas pruebas son obligatorias si no las hago olvídate nelly que tú finalizas este año en la universidad pero bueno en realidad gracias a dios ahora porque me retuvieron el dinero el dinero las razones que me dan es que me lo retienen por que el dinero aparecía como si fuera ilícito no ilícito bueno si se puede decir listo porque no tenía mi número de identificación no sé qué me pasó a mí al momento de llenar la información de google adsense o de youtube porque bueno la verdad es que no le entendía mucho por más que buscamos porque no fue la información que le tocó llenar a mi hermana ya que colombia no tiene convenios con eeuu pero turquía si los tiene así que la información de ella fue diferente y no yo envié mi identificación y todo pero ellos sabrán por qué le enviaron así no me mandaron la identificación y por esa razón cada vez que me consiguen tengo que hacer el mismo procedimiento ahora cuando nuevamente me vuelven a pagar cuando vuelva a ahorrar 100 dólares y más en la cuenta pero para que vean que siempre da porque hay una que voy a decir ay yo no creo que en tanto tiempo te haya cansado eso miren ahí está 100 dólares 100 dólares 116 dólares pero esos 16 no se vieron va incluido en el descuento miren esto está ahí ese niño les comunico que está como entró al colegio nuevo nuevos amigos más grandecitos ya es ya explora más está activo para no decir tremendo por estar fina mi amor mírenlo miren qué parte tiene está caldo está caldo está caldo qué te hiciste para ver comenta que fue lo que pasó pero alza la voz que no te escucha se cortó con una tijera se cortó con una tijera y por qué te cortaste el cabello qué te qué fue lo que te cortaste cuando te cortaste el cabello no lo que tú me dijiste que te cortaste que tu mamá mamá que se cortaba el pelo con unas tijeras. Que su mamá antes le cortaba el pelo con unas tijeras y él como que se vio cabelloncito y dijo, mamá, yo voy a motilar así que lo motilaron. Soy el que me volvió a calvo. Ah, él dijo que se iba a quedar calvo. Fíjense, ese niño. Bueno, por otra parte, por otra parte, adivinen a quiénes le quieren. ¿A quiénes le quieren el trabajo de YouTube? ¿A quiénes le quieren a quiénes le paguen? ¿A quién? Ay, ¿a quién le pagué por trabajar conmigo en los días de YouTube? Le pagué a Manuelito y le pagué a Nora. Diez mil y diez mil pesos a cada uno, mi amor. Aquí le quedamos también. ¿No creen que esos niños han hecho su trabajito también en estos mesesitos? ¿Qué? Sal. Ven acá. Manuel. Manuel. Amiguito, ven, rápido, ven. ¡Manuelito! Mira, ven. Este es para ti, ven. Este es tu pago por YouTube. Ven acá. Dinos lo que me estabas diciendo ahorita. ¿Por qué fue que cogiste la tijera? Porque hace unos días mi mamá le cortaba el pelo con la tijera. Porque hace unos meses la mamá le cortaba el cabello con la tijera. No, Alan. ¿Qué? Coge. Eso. ¿Ah? ¿Qué? ¿Eso es tu liquidación de YouTube? Gracias. Sí. Y bueno, mis amores, hasta aquí les voy a dejar el videíto porque en realidad este teléfono no me ha dejado grabarles absolutamente nada. ¿Por qué? Imagínense que ayer pasé todo el día grabándoles y grabándoles y grabándoles y cuando voy a editar los videos los videos no tenían sonido y salían así. Luego que se veía que estaban grabando bien y yo, ay, no, eso no puede ser posible, señor Jesús. ¿Qué es esto, padre? Y ahora les estoy grabando directamente el teléfono de mi mamá. Así que seguir orando que lleve ese trabajito, mi amor, para también también poderles retribuir a mi papá. ¿Por qué retribuir? Porque él todos los años va a edupar. Pues la mayoría de los años que yo tengo conciencia ha ido de una pandemia. Y en la plática que tenía ahorrada para irse porque ustedes saben que el estar allá tiene que cubrir los gastos de Manuel. Me haces el favor para decirlo. Cuidado esa cara. Tiene que cubrir los gastos de lo que es la estadía si se queda un motel en una casa. Tiene que pagar también los gastos de comida y otras cositas, los transportes, lo que él quiera comer y así. Entonces, el de esa plata que tenía ahorrada me ha venido dando a mí para los pasajes. Los pasajes, los pasajes, ustedes saben que ya no me gasto 20 me gasto 35, me gasto 40 porque tenemos que ir de un lugar a otro. Y más otras cositas que me han salido así de la universidad es él quien me ha estado apoyando. Así que les pido que por favor si hay ganado por mí continúen ganando para que llegue ese trabajito. también te pido también te pido que nos colabores viendo una que otra propaganda mi amor para que así podamos recoger esos frutos. Estoy muy feliz en realidad. Me acuerdo que una persona me dijo muchas ganas de hacer videos porque YouTube no paga. Repítemelo. Repítemelo mi amor porque YouTube sí paga mi amor. Sí paga. Así que nos vemos en un próximo videíto. Espero que te haya gustado. Deja tu like, tu comentario y mi amor ayudame a compartir para que seamos muchas más personas para que lleguemos a más corazones y agradecida eternamente con ustedes. Eternamente agradecida con cada uno de ustedes mis amores mis corazones mis rositas y mis rositos. Besos, bendiciones y abrazos para todos.